93, 94 más o menos, dice, acosté a ganar y me iba a imaginar que el destino se era durante la barbilla y me iba a indicarte a comer más que no me daba cuenta que no te vio y me fui yo, que tal vez me gustó que tú eras más que amor mi propia vida no me gustó el corazón, tan vacío sin morir sin el libro, en tu libro, en la boca de la sanidad no sé si hay que vivir, no vi mi vida solo a ti y te marches para siempre de mi lado no sé si hay que vivir, no te llevas todo lo que fui Iba a seguir en una vida y un momián de calor Grito, grito, grito Grito, 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 grito Siento que fui yo el que tanto comandó Que tú eras novia por mi propia vida Por mi corazón tan vacío se amaba Y sentí no encuentro ni a dónde era esa vida ¿Por qué te viví? Porque miras por mí y te marchas para siempre ¿Por qué te viví? Porque miras por mí y te marchas para siempre De mi amor Porque miras por mí y te marchas para siempre Porque miras por mí y te marchas para siempre Porque miras por mí y te marchas para siempre ¡Gracias!